Ya, Beléncita, por favor, no me pongas nervioso. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no me voy a, este, lo voy a hacer rapidito porque como les digo, ustedes ya lo han visto. ¿Ya, chicas? Listo. ¿Qué más vamos a ver acá? Bueno, y empezamos. Acá miren qué lindo que están estas fotos, estas imágenes. Y miren, sin querer, chicas, llegamos a la Navidad. Soñar nunca fue tan importante. Y este año tenemos la Navidad Natura 2020 y es la Navidad en la historia de Natura. ¿Por qué decimos la Navidad en la historia de Natura? ¿Por qué? Porque a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo, a pesar de que, bueno, la economía se ha visto un poquito afectada por este tipo de la pandemia, chicas, tengan la seguridad que este año vamos a tener mayor venta. ¿Por qué? Porque mucha gente ya no va a ir a los centros comerciales. Mucha gente no se va a arriesgar en salir a una tienda y buscar un regalito. ¿Qué va a hacer la gente? Lo va a comprar o bien por internet o bien le va a comprar a su familiar, a una amiga. Y ahí nosotros, chicas, tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Porque ahorita nuestra venta va a ser mucho mayor. La gente no piensa arriesgarse. Pónganse, cada uno pónganse en el lugar. Yo, por ejemplo, les digo, chicas, yo vivo frente al Yokey Plaza. Yo voy al Yokey Plaza porque solamente cruzo el puente. Iba al Yokey Plaza todas las semanas a comprar cualquier cosa porque me queda muy cerca que acá está Totus, está Plaza Bea, o de repente los sábados o los domingos con mis hijas nos íbamos a pasear. Desde que empezó la pandemia, chicas, yo a pasear no he vuelto al Yokey Plaza. Sí he ido en unas oportunidades a Totus, he ido a Plaza Bea porque tenía que ir a comprar víveres. Pero a ir a pasear o ir a una tienda, a Saga, a Ripley, no. Entonces, y buscar un regalito ya no lo voy a hacer en Navidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que buscar a mi amiga que vendía. Y un regalo de Natura es un excelente regalo, ¿no? Y como me dice Nelita, por ejemplo, dice, ya tengo pedidos de estuches. Qué bueno es usar el catálogo virtual con los clientes. Y sí, chicas, ¿no? Yo sé que muchas de ustedes ya tienen pedido porque la gente no se va a arriesgar a salir a los centros comerciales a comprar ahora en esta Navidad. Y Betsy también viene en ese comentario. Y es algo que es muy cierto. Pensé que no tendría, dice, pensé que no tendría ventas, pero es todo lo contrario. Sí, nosotros también, chicas, les cuento. No saben las cuotas que tenemos. Cada vez que empezamos un nuevo ciclo, yo y mi equipo vemos y yo les digo, chicas, de verdad que la cuota está bien retadora. Está retadora, pero todos los ciclos vamos llegando y vamos llegando y vamos llegando. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta coyuntura, esta pandemia nos ha ayudado un poco a aumentar nuestras ventas. Porque, como les digo, la gente no está saliendo, ¿ya? Entonces, seguimos con nuestra presentación. ¿Y qué dice? Es tiempo de un nuevo comienzo, de resignación, de renovación. Hoy más que nunca necesitamos soñar. Soñar con un mundo más bonito. Soñar con nuestros amores cerca nuestro. Soñar con abrazos, con encuentros, con afectos. Soñar con regalos que nos transmitan emociones y aromas que inspiren. Soñar con la naturaleza, con el océano limpio, con el bosque verde y vivo pulsando un futuro mejor. Soñar con rituales cotidianos que nos ayudan a conectarnos con nuestro cuerpo, nuestra belleza y nuestro ritmo. Soñar personas juntas porque así como el mundo nos necesita juntos. Porque si puedes soñar, puedes transformar y cambiar el mundo de alguien. Porque esta Navidad volvemos a soñar. Navidad natura. Y en cada regalo está nuestro sueño. Y, chicas, nosotros tenemos que soñar. Y yo les invito, luego lo vamos a ver en la presentación, porque yo sé que varias de ustedes me siguen en el Facebook. Y yo les invito, chicas, a soñar. Posteen en el Facebook, chicas, una foto con su sueño. ¿Qué sueñan esta Navidad? Lo vamos a ver después y yo les voy a enseñar en qué estoy soñando esta Navidad. A ver, por ahí que me dicen, a ver, quiero ver a alguna de ustedes a qué sueño. Si no, lo vamos a ver mejor después. Ya, después lo vamos a ver a qué soñamos. Y dice, oportunidad son únicas para soñar juntos y esta Navidad. Ustedes saben que la Navidad es la segunda fecha más especial para las marcas de belleza. La primera fecha más importante, ¿cuál es? Es madres, ¿no? Y luego viene Navidad. 6 de cada 10 personas consideran que para regalar ayuda a estar más cerca a la distancia. Navidad es la fecha donde se realizan la mayor cantidad de regalos importantes. Eso es cierto, ¿no? 4 de cada 10 peruanos eligen comprar productos de belleza y cosméticos. ¿Qué mejor regalito, chicas, que una cremita de manos? A veces, por ejemplo, estamos en la duda, ¿qué le podemos regalar? Pero ella es así, ella es un poco especial, ¿le gustará, no le gustará? Estamos pensando todo eso. Pero si vamos y una cremita de manos, ¿a quién no le cae bien? Más ahora que nos estamos lavando las manos todo el día, un jaboncito, pero no un jabón normal, pues un jabón que nosotros tenemos. Ustedes saben que Natura tiene, innovó lo que es el jabón como regalable. O un perfume, con un perfume quedamos lindos, ¿no? La mayoría de los regalos en Navidad, ¿para quiénes son? Para los hijos, para los hermanos, para la mamá, para el papá o para los intercambios de regalo que hay en la familia, ¿no? O entre las amigas. Entonces, cada vez que tengamos que pensar en un regalo, pensemos en Natura. Listo, chicas, vamos a seguir pasando. Uy, a ver. ¿Y qué más tenemos? Navidad Natura, una propuesta que nos va a ayudar a potenciar nuestro negocio. Conozcamos las sorpresas que nos trae este ciclo. Este ciclo nos va a traer la primera sorpresa, 31 opciones de regalo. Tenemos 31 opciones de regalo. Tenemos 29 productos exclusivos, más del 50% de descuento y 29 regalos con 2 o más productos. Díganme, ¿sí o no que tiene que ser esta Navidad la Navidad de la historia de Natura? La mejor Navidad. Entonces, vamos a conocer los regalos que reflejan nuestro sueño de un mundo más bonito. Como les digo, lo voy a pasar rapidito porque yo sé que ustedes ya lo han visto y empezamos primero con el Essencial Supreme femenino. Acá tenemos, este es nuestro primer regalo y es el producto que está de lanzamiento de este ciclo. Es un eau de parfum, es floral, es intenso y está a una súper promoción con el 30% de descuento. Está saliendo a 111 soles. ¿Qué otro regalito tenemos? Tenemos, si lo queremos en una caja, en un regalable, vamos a tener el Essencial Supreme Hidratación que viene el eau de parfum con el hidratante corporal y todo esto en una caja reutilizable a 125 soles. Chicas, por si acaso, este regalo viene en envases individuales. Por ahí una persona me preguntó y me dijo, señora Lupita, ¿puedo comprar el regalo y puedo venderlo por separado? Sí, porque vienen en cajitas separadas. ¿Ya, chicas? Entonces, eso para que ustedes lo tengan presente. ¿Qué más tenemos? Justo por ahí, Mirnita me decía, el mejor regalo en estas épocas es una crema de manos. Ni hablar, chicas. ¿No? Y con ecos no hay pierde, como dice Betsy. Es cierto. Todo diciembre es especial y ahora más con Natura. Qué lindo, Hidra. Qué lindo tu comentario. ¿Ya, chicas? Entonces, seguimos con el otro estuche que tenemos. Tenemos también para los caballeros, es Essencial Supreme Masculino, que está a 135 soles con el 30% de descuento. Si lo queremos en estuche, también lo vamos a tener la caja reutilizable que viene con el eau de parfum y con el gel para afeitar y el bálsamo para después de afeitar a 169 soles. ¿Qué más tenemos? Tenemos el luna intenso, chicas, o de parfum, que viene ahora con un labial mate de larga duración a 115 soles. El infaltable maracuyá, el producto imperdible, ¿no? Que viene el frescor de maracuyá. Que normalmente, ¿cuánto está un frescor de maracuyá? Está a más de 80 soles. Y ahora ustedes lo van a tener a 59 soles y viene también con un jabón líquido exfoliante, todo a 59 soles con más del 50% de descuento, ¿no? Y este es un producto imperdible, ¿no? De repente, para aquellas personas que no saben, ¿qué le puedo regalar? Maracuyá. Con maracuyá no tienes pierna. Tenemos también este regalito que es muy bueno, el caja clásico con cartera femenina. Viene el eau de toilette con la cartera exclusiva a 119 soles. Este también, nuestra innovación de este año, viene el caja clásico con el body splash femenino, ¿no? El body splash para utilizarlo de repente después de ir al mercado, uno viene toda calurosa para refrescarse en el cuerpo o de repente después de hacer unos ejercicios, su body splash. A 95 soles las 2 fragancias. Allá curva para el caballero, tenemos el eau de toilette masculino de 100 mililitros con el mini eau de toilette de 25 mililitros, ambos a 95 soles, también con más del 40% de descuento. También este es un súper regalo. Talla clásico masculino, el infaltable que viene en una cajita muy linda exclusiva del regalo, viene el eau de toilette de 100 mililitros, el desodorante corporal en spray y el repuesto también, todo a 119 soles. Lo que normalmente cuesta un kayak, lo vas a tener con el desodorante corporal y con el repuesto completamente gratis, ¿no? Y su cajita de regalo. Humora Doys también, chicas, presentes siempre, eau de toilette con el desodorante corporal y el shampoo para cabello y cuerpo a 85 soles con un aroma más a madera. Humor propio, ¿no? Si ustedes quieren el humor 5 que viene ahora, el eau de toilette de 75, la presentación, la original, con el mini eau de toilette, el pequeñito de 25 mililitros para llevarlo en la cartera a 88 soles con el 45% de descuento. Tenemos el señor N, también infaltable y este también está a un superprecio, eau de toilette de 100 mililitros con un desodorante corporal a 67 soles. Aguas, flores delicadas también, ahora que viene el verano, siempre las agüitas para refrescarnos, ¿no? Viene la colonia de 150 mililitros exclusiva porque este aroma no está constantemente en el portafolio, con un hidratante corporal a 49 soles. Eco colecciones, miren, en una cajita muy linda vienen 3 hidratantes corporales, maracuyá, castaña y ucuba a 79 soles con más del 15% de descuento. Eco manos, este chica sí es el boom, ¿ya? Este viene, viene una pulpa hidratante para manos con un néctar hidratante de maracuyá y viene con ese pañuelito, el pañuelito que es exclusivo, que lo podemos utilizar como un pañuelito para utilizarlo de repente en la cabeza como vincha. Lo puedes utilizar ahora también para envolver regalos porque ahora que somos súper sustentables para evitar el uso de la bolsa de plástico, el papel que daña nuestro planeta, lo podemos envolver con este pañuelito a 38 soles. ¿Cuánto cuesta una castaña? La castaña cuesta 38 soles y tú estás comprando tu pulpa de castaña y te está viniendo tu maracuyá y el pañuelito de regalo con el 50% de descuento y va a tener 7 puntos. A ver, me dice, muy buenas ofertas, excelente, muy bien. Creo que esta Navidad se va a hacer el mejor regalo, nos dice Angélica, ¿no? Vamos a seguir pasando. Ecosas ahí también presentes, siempre ecos, con un aceite trifásico, el óleo trifásico de 100 mililitros, con 2 jaboncitos, ¿no? El jabón esfoliante y el jabón cremoso a 45 soles. Este también, chicas, es un excelente regalo, ¿no? ¿Qué viene? Está con el 45% de descuento, viene un néctar hidratante corporal, viene un jabón en barra masaqueador de maracuyá. Esto es exclusivo. Este jaboncito no está en el portafolio todo el tiempo, solamente está saliendo por ahora en la campaña de Navidad, viene un néctar hidratante para manos, o sea, la pulpa hidratante para manos, y viene el aceite trifásico a 98 soles. Les cuento, chicas, que ya tenemos una semana en algunos sectores que ya se ha abierto el ciclo. Y este estuche ha abatido el récord de venta. Entonces, ya tenemos un plan B. ¿Por qué? Porque si vamos a seguir vendiendo en ese nivel, este estuche está próximo a agotarse. Entonces, ya tenemos un plan B que seguro sus líderes ya les han compartido. Si no, igual, chicas, le escriben a su líder o me escriben a mí personalmente y yo les puedo enviar el plan B. El plan B me parece, si no me equivoco, que me ayuden acá mis líderes, estamos variando el aceite trifásico, ¿no? El aceite trifásico creo que varía. A ver si vamos a ver que me ayude por ahí este Eli o Berito, que la vi conectada, Jenny o Jessica, para que me digan con qué estamos teniendo la varación del plan B también de Ecos de Maracuyá 4, ¿ya? ¿Qué otro estuche tenemos? Tenemos todo día carambola y mandarina. Miren, chicos, este también es un imperdible. Por ahí hay personas que dicen, sí, quiero un regalito, pero ahorita no tengo mucha plata, no hay mucho negocio. Entonces, algo más baratito es este, de cajón. Crema hidratante corporal de 100 mililitros con 2 jaboncitos en un lindo estuche a 25 soles. Así es de que este, chicas, también es un excelente producto, ¿no? Y como dice Carmencita, todo día no se queda atrás, ¿no? Ahí está justo. Bueno, volviendo un poquito a la presentación anterior, este, esta, por ahí ya Jenny me compartió que sí, efectivamente, el óleo trifásico de Maracuyá está siendo cambiado por el jabón líquido de Maracuyá como plan B. Y el costo también va a variar un poquito menos, ¿ya? Gracias, Jenny. Este, Carmencita me dice, todo día no se queda atrás. Es cierto. Oh, Guadalupe Custodio, qué linda. Y Elizabeth me dice que ya ha compartido a su equipo también las alternativas, ¿ya? Entonces, si ustedes no lo tienen, este, nos dicen a su líder o me escriben a mí y le podemos compartir las alternativas que tenemos o el plan B con algunos, este, estuches. ¿No? ¿Qué más tenemos? Bueno, todo día carambola, todo día jabones, ¿no? Bueno, este también es un buen regalito que viene la cajita de jabones de 5 unidades, cereza y avellana, dátilis y canela y avellana y casis a 30 soles. La cajita de 5 jabones y nos va a dar 6 puntos. Este, este es otro estuche que está próximo a agotarse, que es un imperdible. También ya salió plan B, que tiene una crema nutritiva para el cuerpo y un body splash. Miren, todo por 55 soles con más del 40% de descuento, ¿ya? Entonces, también en este estuche tenemos un plan B. Bien, ¿qué más? A ver, vamos a ver. Jenny también dice que ya envió las alternativas. Sí, sí, yo sé que todo mi equipo ya envió. A ver, vamos a ver, todo día frutos rojos. Este estuche también, chicas, próximo a agotarse. Ya tenemos también un reemplazo, ya tenemos una alternativa. Pero si ustedes quieren este estuche, todavía lo tenemos, todavía está, pero ya está saliendo alternativas. Por eso, chicas, es que ustedes tienen que aprovechar y pasar pedido los 7 primeros días. Porque los 7 primeros días sí les vamos a asegurar el stock completo de estos estuches. Si ustedes van a pasar el día, el cierre es el día 5, pero si ustedes van a pasar los estuches el día 3, el día 4, es lo más probable que ya no encuentren estos estuches, si no va a haber el plan B. Claro que en el plan B estamos variando muy poco. Me parece que en este caso de este estuche, la cajita de jabones ya no es de frutos rojos, sino me parece que es de cereza y avellana. No estoy muy segura. Pero, o sea, es mínima la variación. Pero también este estuche está buenazo a 89 soles. Ustedes lo pueden vender como estuche o también lo pueden comprar y venderlo por separado. Y ahí hay más ganancia, más platita para el bolsillo. Y al final, eso es lo que nos importa, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro? ¿Qué otro tenemos? Cronos con neceser también, chicas. Ese también es un buen regalito que viene una crema antiseñales de día con una crema de noche y con el neceser de regalo a 172 soles, con más del 45% de descuento. Pero si de repente no queremos el neceser y queremos la mochila, miren qué linda que está esta mochila. Es una, el color es precioso, es hermoso. Y también viene la crema de día, la crema de noche y la mochila a 182 soles, con más del 40% de descuento. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Una maquillaje también por ahí. Ahora que estamos, salimos a la calle y, bueno, nos ponemos la máscara, ¿qué tenemos que resaltar? Los ojos, ¿no? Ahora los ojos es el marco y es lo que resalta en nuestra cara. Y tenemos acá el lápiz de alta duración para ojos negros. Tenemos la máscara de pestaña y tenemos también el labial con el 45% de descuento a 79 soles. Y tenemos con esas 3 variantes de colores que tú puedes escoger. Una esmaltes también viene en una cajita especial de regalo, los 3 esmaltes a 42 soles. Luego tenemos fases que también viene en una cajita regalable. Vienen los 3 labiales de fases a 45 soles con el 30% de descuento. O men barba también, chicas, presente en la crema de afeitar con el bálsamo para después de afeitar a 42 soles. Y para los niños también tenemos nature baño de lluvia que viene una colonia con 2 jaboncitos, baño de lluvia o alegría en el parque a 39 soles. Este estuche también es buenazo. Mamá y bebé también muy bueno. Una agüita de colonia relajante, un paquete de toallitas húmedas y un jabón en barra que viene con su jabonera muy bonito a 54 soles los 3 productos, ¿no? Y también tenemos, miren, chicas, esta novedad que es la bolsita de tela, ¿no? Ahí tenemos, hay una bolsa de tela grande que está a 16 soles. Tenemos también esta bolsita de tela pequeña a 9 soles que la podemos utilizar, chicas, de repente, para acá enviar el regalito. Miren qué bonito que sería una bolsita para el regalo o también para guardar las joyas o para guardar cualquier cosa. Y este es un regalo sustentable, es un regalo reutilizable, ideal para guardar todo tipo de objetos, ¿no? Y el pañuelo también que está a 10 soles. ¿Qué más tenemos? Y si ustedes de repente desean las bolsitas de papel, también tenemos la bolsa especial a 3 soles y la bolsa a 4 soles. Y con eso, chicas, terminamos los estuches. ¿Qué le patrecieron, chicas? Estos estuches están muy buenos, ¿no? A ver, quiero escuchar por ahí los comentarios. Me dice, a ver, ¿cuál es el que le gusta más? Por ahí, Gabriela Muñante me dice que está muy bonito, muy bonito los estuches. Karina Mucha me dice, los estuches de carambol están buenazos, sale como pan caliente. Muy bien, Karinita. Yulisa me dice, están lindas las bolsas. Sí, están lindas. La máscara de pestaña de una del ciclo pasado fue un golazo. Hasta el mío lo vendí. Y es cierto, chicas. Miren, yo las tengo ahora, no sé si se me ve, pero la tengo puesta y la verdad que me hace crecer un montón las pestañas. Muy bueno, ¿no? Muy buenos los estuches, están muy buenos, buenazos. Acá Isela le gusta el de cronos y lo de ecos. Lo máximo los kits. Y por ahí Rosita, Ros me dice que ya pasó su pedido con estuches, recuentran buenos. El set de cronos con el neceser está buenazo. Con el neceser y con la mochila también, chicas, están muy buenos. Y acá que nos dice esta diapositiva, nos dice cómo potenciar las ventas de Navidad, a través de Instagram, chicas. Ustedes saben que ahora tenemos que utilizar todos los medios digitales para poder vender, ¿no? Instagram que utiliza mucho la gente joven y a la gente un poquito a partir de los 40 años, me incluyo yo ahí, utilizamos mucho Facebook, ¿no? Pero podemos potenciar nuestras ventas en todo sitio. O, bueno, la gente más joven. Y por acá también tenemos muchas consultoras jovencitas, los TikTok. Entonces, tenemos varias alternativas donde debemos potenciar nuestras ventas. Y yo las veo mucho. Yo estoy viendo ahí por Facebook o por Instagram que las sigo. Y ustedes paran posteando. Acá, chicas, si ustedes desean material para sus posteos, avísenme, chicas. Yo tengo muchos videos y yo feliz en enviarles. Tengo muchos videos de cada uno de los estuches. Tengo también fotos que ustedes pueden postear de repente en sus historias. O también tengo stickers. No les envío a todas porque yo sé que a veces me escriben y me dicen, señora Lupita, me llena usted la memoria. Y no quisiera que me bloqueen, la verdad. Entonces, escríbanme a mi personal, escríbanme directamente a mí y yo soy feliz enviándoles, ¿no? Entonces, Isela Morales me dice que le comparta. Iselita, mándame un WhatsApp y dime, envíame los videos y yo, feliz, te lo envío, ¿ya? Todo lo que sea bueno para ventas. Sí, chicas. Incluso yo donde posteo más también es en WhatsApp en mis estados, ¿ya? En mis estados yo al toque, ahí voy posteando, voy posteando videos, voy postando algunas fotos. Y si ustedes lo ven interesante, escríbanme y díganme, señora Lupita, necesito esto. Al toque yo les envío, ¿ya? Entonces, Carmesita me dice, yo quiero todo. Sí, Carmesita, ahí yo te envío. Tengo unos stickers lindos, chicas. Tengo los stickers de todos los estuches con su precio que ustedes también lo pueden compartir a sus clientes, ¿ya? Me dice Joana Castellanos, ¿cómo se hace para tener los videos de estuches? Joanita, escríbeme un WhatsApp. Escríbeme un WhatsApp y yo te envío al toque. Como les digo, yo quisiera enviarles a todas, pero sé que algunas personas se molestan y me bloquean. Y es lo que menos yo quiero es que me bloqueen. Entonces, mejor me escriben y yo les envío todas las, mi número de WhatsApp. Joanita, ¿quién es tu líder? A tu líder, por favor, que te mande mi número de WhatsApp y ahí yo te comparto al toque, ¿ya? Carmesita me dice, es la mejor arma de venta y yo los comparto. Sí, chicas. Ahora por Facebook se vende un montón. Por Instagram se vende un montón. Entonces, y estos videos, estas fotos nos van a ayudar mucho a vender más. Claudia Rubiño me dice, excelente los videos y te ayudan a vender más. Sí, porque Claudia me escribió y yo feliz le envié y le dije, no me odies, que te estoy llenando la memoria. Pero sí, yo tengo hartos videos. Entonces, me escriben y yo les comparto al toque. Ya los videos están también en el app, exacto. Y Eli también me dice, si ustedes pueden entrar al app o a la revista interactiva y ahí están los videos. Pero si no, me escriben y yo se los comparto. Feliz. ¿Ya? Entonces, chicas, como decimos, esta Navidad te invito a soñar con un mundo más bonito y potencien sus ventas a través de listas. Dicen, la mejor guía de ventas para esta Navidad. Tenemos estuches clásicos para que todos los conocen, como, por ejemplo, un clásico, kayak y maracuyá. Esos son los estuches clásicos. Recuerdos memorables. Un regalo, un perfume, por ejemplo, es un recuerdo memorable. Tenemos, por ejemplo, el regalo de esencia al supreme, tanto masculino como femenino. O el regalo de cronos con la mochila. Es un regalazo, ¿no? Porque todos los días lo utilizas, tanto en el día como en la noche y cada vez que sales, toda mona con tu mochilita que queda linda, mochila cartera. Detalles, estuches pequeños con lindos detalles. Tenemos el regalo de todo día de carambola, el regalo de fases o rituales para el cuidado de belleza, ¿no? Tenemos el regalo de omen o el regalo de todo día fruto rojo. Imperdibles. Por ejemplo, ¿qué regalos vamos a tener para atraer a nuestros clientes? Si es un cliente nuevo y que te está pidiendo una recomendación, no duden, chicas, en estos 4 estuches. Ecos de maracuyá, no tiene pierde. Ecos, regalo, ecos manos, tampoco tiene pierde. 2 pulpas más un pañuelito a 38 soles es lo máximo. Regalo todo día de durazno y flor de pera. Y el regalo todo día de carambola y mandarina. Estos 4 imperdibles son regalos que ustedes deben siempre recomendar a sus clientes, ¿ya? Listo, chicas. ¿Qué más tenemos? Y con eso, chicas, terminamos nuestros estuches de Navidad. Volvamos a soñar juntos. Te deseo muchos éxitos en esta campaña de Navidad, ¿no? Y como les digo, esta campaña, Navidad Natura 2020, tiene que ser la Navidad en la historia de Natura. ¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ahí ahora sí vemos, ¿no? Y, por ejemplo, ves, yo acá me permití un ratito y poner mi foto y poner mi sueño, ¿no? Dicen, mi sueño esta Navidad es mucho amor, paz y salud en todas nuestras familias. Salud, sobre todo, chicas, ¿no? Sueño que muy pronto podamos abrazarnos y que todo vuelva a la normalidad. Ese es mi sueño, chicas. Y yo quiero escucharlas, quiero verlas, chicas. ¿Ustedes con qué sueñan? A ver, díganme. Manuelita Frías me dice que recién se conecta. Manuelita, a ver, yo quiero escucharlas con qué sueña. Y, como les digo, chicas, yo quiero invitarlas para que ustedes en su Facebook peguen su foto y con qué sueñan esta Navidad. ¿Quiénes van a dar el ejemplo, chicas? A ver, ¿quiénes son las primeras que van a postear su foto con su sueño para luego hacer un collage muy lindo en nuestro Facebook de, en el Facebook de nosotros de Natura? ¿Ya? A ver, voy a escuchar ahí unos sueños, dice. A ver, por ahí Celita me dice, con volver a viajar al norte a ver a mi familia. Yo también sueño con eso, y Celita. Yo tengo a mi mamita en Arequipa, no la veo hace más de un año. Mi mamá tiene ya 80 años y, la verdad, también sueño con verla porque yo todas las Navidades, bueno, trataba todas las Navidades de pasar Navidad con ella. Y si no podía ir en Navidad, me iba en noviembre o me iba en febrero. Pero, bueno, ya son siete meses que no la veo. Pero yo también, igual que tú, Icelita, tú que te vas al norte, yo al sur, ¿no? Quiero viajar a Arequipa, me dice Luis Rojas. Bueno, todos queremos viajar a Arequipa. Mari Estrada me dice, qué lindo sueño, terminar mi carrera. Claro, ¿quién no? Ese también, ese sueño es muy bonito. Mi sueño es seguir creciendo con Natura, me dice Angélica, y viajar al norte. Qué lindo, Angélica. También es un sueño bonito y ese sueño yo también lo quiero compartir. Yo quiero que tú también sigas creciendo en Natura y pronto seas una consultora platino, zafiro y luego crezas a diamante. No, Yulisa Cruzate, ¿qué me dice? Yo también quiero viajar con mi familia y lo más importante, darle gracias a Dios por gozar de una buena salud. Exacto. Sueño con seguir viajando, Juanita. Pues también, Juanita, se me conoce todo el mundo. El año pasado estuvo por Europa disfrutando. ¿Quién no? Yo también quiero también tu sueño, Juanita. A ver, ¿qué dice Yulisa Barranzuela, Karim Barranzuela? Yo sueño con que todo pase para abrazarme con toda mi familia, ¿no? Luis Rojas, mi sueño es poder seguir creciendo con mi familia con mucho amor. También un sueño muy lindo, ¿no? Y algo similar al mío, este, Manuela Frías, mi sueño es terminar de construir mi casa y con Natura sí podré. Uy, qué lindo sueño. Carmencita, junto con mi madre, hijos y nietos, volver a jugar su volei con sus amigos. El sueño del volei de Carmencita, ¿no? Mi sueño es viajar y trabajar con Natura. Claudia Carlin, Karina Rojas, me dice, mi sueño es pasar la Navidad con toda mi familia y poder abrazarme, ¿no? Y, chicas, yo, como les digo, les invito a todas las que posteen, miren, miren cómo me estoy arriesgando, ¿ah? Todas las que posteen su sueño y me etiqueten a mí en el Facebook un regalito. ¿Me acuerdo los regalitos que tengo del anterior encuentro? Sí, está pendiente. Pero ahora todas las que posteen ahí su sueño van a tener su regalito. Y las primeras que van a postear las reto a sus líderes. Así es que ahorita que me están escuchando, Jenny, Ellie, Vero y Jessica, quiero verlas a las 4 que posteen su sueño en el Facebook y me etiqueten. Porque sus líderes son las que tienen que dar su ejemplo, ¿no? Y luego ustedes también, chicas, y todas las que posteen su sueño van a tener un regalito directo de mi parte, un producto, ¿ya? Y Manolita dice que su sueño es poder volver a los encuentros. ¡Ay, mi Sophie linda! Para poder seguir siendo tu bailarina estrella. Carmencita me dice, lo voy a enviar con delivery. Sí, ahora lo voy a enviar con delivery porque ya tenemos el delivery de natura que nos va a poder ayudar. ¿Ya, chicas? Entonces, ¿qué damos compromiso, un pacto? Todas las que me posteen su sueño en el Facebook y me etiqueten un regalo de mi parte. Y las líderes son las primeras que tienen que dar el ejemplo. ¿Ya, chicas? ¿Listo? Y pasamos a lo siguiente. Oye, Anesita me dice que se extraña los encuentros. Sí, chicas, yo también extraño los encuentros. Y para aquellos que quieren dejar su huella sin perder su verdadera esencia, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro nuevo Esencial Supreme. Exalta tu fuerza y sensualidad, ¿no? Y ahora tenemos este Esencial Supreme que va a tener canela amazónica. Va a dar sensualidad, calidez y textura. Primero empezamos con el Esencial Supreme masculino. Este perfume lo vamos a encontrar como un producto en el especial de Navidad. Su precio normal es 193 soles, pero lo tenemos como producto de lanzamiento con el 30% de descuento. Es amaderado, es intenso, es utilizado en ocasiones especiales y lo vamos a tener como edición especial. ¿Qué significa eso? Que no va a estar siempre en el portafolio, sino que va a estar en algunas temporadas, ¿no? ¿Qué resalta, qué aroma resalta? El Ishpik, la salvia y el cardamón. Luego el cedro y al final va a ser el pachuli, la vainilla y el mus. O sea que va a pertenecer al camilo olfativo de amaderado e intenso. Destaca mucho la fuerza del pachuli. Los hombres mucho gustan del pachuli, ¿ya? Entonces, vamos a tener este eau de parfum masculino. Y el eau de parfum femenino es floral y es intenso. También lo vamos a tener con el 30% de descuento. Y acá vamos a rescatar mucho la feminidad de la flor de yang, ¿ya? La flor de yang. Y también es utilizado para ocasiones especiales. Ahí tenemos nuestro Essential Supreme. Es una co-creación de nuestra perfumista exclusiva que es Verónica Cato. Va a esa edición limitada, solo va a estar en forma virtual estos 4 ciclos, ¿no? Es una fragancia intensa, sofisticada y poderosa. Es un regalable en la estrategia de Navidad, ¿no? Y el borde es un poco rojizo y transmite sofisticación y elegancia, ¿ya? ¿Listo, chicas? ¿Qué más tenemos? Por acá tenemos, a ver, empodérate. Un tip de empodérate. Dice, ¿cómo podemos vender? Este es un gran reto, chicas. ¿Por qué? Porque vender perfumes en esta pandemia y en época digital es un poco difícil. Pero nosotros acá les vamos a dar algunos tips. Primero, utiliza tu disco olfativo. A tus clientes, a hombres y a mujeres, son decisivos, ¿no? Y entonces ellos te dicen, a mí no me gusta, por ejemplo, yo les digo, a mí no me gusta mucho el aroma dulce. Entonces, ustedes descarten todo en su disco olfativo, que seguro que ustedes lo tienen. Entonces, todo lo que son dulces, lo descartamos, ¿no? Y vamos, a mí, por ejemplo, particularmente, me gusta mucho el amaderado. Entonces, si ustedes piensan, amaderado, ¿a qué le voy a recomendar? El Ecosalma, tenemos ahí un amaderado. Algo también que tiene un poco amaderado es un kayak. Entonces, ahí vamos a ver en el disco olfativo qué perfume poder regalar a nuestros. A nuestras clientas, ¿no? Dice regalable, es un regalable de Navidad. Utilicemos ahora nuestras redes sociales para postear este perfume y ahí obtener un poquito más de ventas. Y el stock también, como les digo, es de edición limitada, ya que solamente lo vamos a tener durante 4 ciclos. Y con eso terminamos, chicas, nuestro encuentro. Y vamos a lo que más nos importa, platita para el bolsillo, la inspiración comercial. Chicas, este ciclo es un ciclo atípico, tanto como pasa con Navidad y Madres, ¿no? Acá tenemos, porque a veces nos enredamos un poquito, a pesar de que a veces tenemos mucho tiempo ya en natura, pero igual nos confundimos mucho. Este ciclo vamos a tener 2 fechas de cierre, entre comillas, ¿no? ¿Cómo van a ser estas 2? Primero, los 7 primeros días. O sea, desde el día lunes, ¿lunes qué día fue? Lunes 20, desde el día martes 20 hasta el lunes 26, vamos a pasar todo lo que es estuches de Navidad, ¿ya? Y para ello vamos a tener una franja especial, que es la franja de solo estuche, válido por los 7 primeros días, ¿ya? ¿Cuánto es el pedido mínimo? Pedido mínimo es 40 puntos. Y los regalos empiezan a partir de los 60 puntos. A partir de 60 puntos, si solo pasamos estuche, ojo, chicas, no nos confundamos, solamente esta franja funciona para solamente estuches. Si ustedes por ahí pasaron un pedido de 60 puntos que tiene 40 de estuches y 10 de la revista, luego no les va a llegar el regalo. El regalo solamente les va a llegar cuando ustedes pasen estuches. Entonces, estos 7 primeros días, solamente estuches un pedido de 60 puntos y les va a estar llegando la cajita de jabones OM con la bolsita de regalo de Navidad. Por la franja de 90 puntos vamos a tener también los jaboncitos OM, la cajita de 3 jabones con la bolsita especial de regalo, 2 todo día crema nutritiva y el serum para cejas de pestaña. Si ustedes pasan un pedido de 130 puntos, ojo, solo estuches, los 7 primeros días van a tener todo lo anterior más el fotoequilibrio, la opción protector. Si pasan un pedido de 170 puntos, se adiciona el 1 intenso por 300 puntos, por 500 puntos y por 900 puntos. Ya, chicas, entonces, esta franja solamente funciona los 7 primeros días, hasta el día lunes 26 y solamente es estuche. ¿Qué pasa después del día lunes 26? El día martes 27. Es el día 8. Ese día nosotros ya podemos pasar toda la revista y, de repente, algunos estuches que nos han podido haber pedido también a partir del día martes 27 hasta el día jueves 5, que es el cierre del ciclo 16. A partir del día 8 del ciclo va a funcionar esta otra franja, ¿ya? Esta otra franja que dice a partir de 55 puntos vamos a tener el desodorante Herba 12, pasa pedido de 70 puntos, tenemos el desodorante Herba 12 más el fotoequilibrio post-solar. Si pasas 75 puntos y eres una consultora plata en adelante, puedes acceder a comprar este kit de fotoequilibrio, lo que ahora ya viene el verano, con el 50% de descuento. Pasas 80 puntos y ya vas a tener tu franja diferenciada. Y a partir de los 120 puntos vas a tener las opciones para el sorteo. ¿Por qué, chicas? A ver, ¿por qué, chicas? A ver, les voy a decir qué pasa. Que a partir de los 120 puntos nosotros vamos a acumular o acumular opciones para el sorteo de pasajes al interior del país. Y ustedes son 2 pasajes. Ustedes pueden ir con su acompañante, ¿no? Y vamos a tener, ahorita lo vamos a ver, creo que son como 12 pasajes. ¿Ya, chicas? Y es a partir de los 120 puntos vas a ganar una opción. En los 160 puntos vas a tener 2 opciones, 220 puntos, 3 opciones, más todos estos regalos. Por 350 puntos, 4 opciones y todos los regalos. Y por 600 puntos vas a tener 5 opciones más todos los regalos. ¿No? A partir del día 8, por ejemplo, ¿qué dice? Pasa 75 puntos y, como les decía, 50% de descuento en todo este kit de fotoequilibrio, que de 204 va a bajar a 102 soles y de ahí todavía le aplicamos nuestro descuento de consultora. Miren, por ejemplo, una consultora Zafiro va a estar comprando este kit de 3 productos que sale a 200 soles, lo va a comprar a 66 soles 30. ¿Y cuánto nos está dando esto? 40 puntos. ¿Está o no está buenazo? Está súper bueno. A ver, yo quiero leer por ahí algunos comentarios. ¿Qué me dice por ahí para no seguir todavía antes de avanzar? Excelente. ¿Los puntos del segundo pedido suman con el primero para llegar a más franjas? Me dice Fiorella. Me dice que es Fiorella, ¿no? My Fiorestal es Fiorella. No Fiorelita. Los puntos que tú hagas en lo que es estuches no suman con, o sea, todo lo que es en los 7 primeros días, tú vas a tener una franja. Y ahí vas a tener regalos. A partir del día 8, tú ya pasas a la siguiente franja. Y ahí empiezas nuevamente de cero, se puede decir, ¿no? Entonces, no van a sumar. Cobran flete. Sí. Si nos pasamos repique, sí vamos a cobrar flete. Eso sí. Si hago repique, me dice Nelly Cueva, ¿llegará otro raspa y gana en ese repique? Sí, chicas. Por cada pedido que ustedes realicen, les va a llegar un raspa y gana. ¿Qué me dice por ahí Pilar Adrián? Sueño con poder abrazar a todos mis seres queridos. Así es, chicas. Todos queremos, todos soñamos con eso. Yo creo que ese es el sueño más importante de nosotros. Chicas, cualquier duda escriban. Yo las quiero leer y yo les voy a estar absolviendo todas las dudas o si no, también nuestras líneas, ¿ya? Entonces, seguimos con 75 puntos, el 50% de descuento. Pasa a 180 puntos, pero para esas consultoras platino, zafiro y diamante, van a tener 50% de descuento en el kit biografía asinatura, que es la nueva fragancia o producto de lanzamiento que lo vamos a tener en el ciclo 17. Y, chicas, como ahí veíamos, ¿no? Premiamos tu fidelidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicas, este ciclo? Pasar, porque yo sé que ya varias de ustedes tienen regalos de estuches. Entonces, pasemos un pedido, aunque sea chiquito, de estuches. Pasamos un pedido, aunque sea chiquito, de estuches. Y luego, hasta el día lunes, y luego, a partir del día martes, podemos pasar ya toda la revista. Hacemos un segundo pedido. ¿Y qué se van a llevar por un segundo pedido? Se van a llevar, miren, un Excelsior Oat, que es una fragancia súper rica. Yo la utilizo también, me encanta. Es un Eau de Parfum o un Kayak Aventura. Cualquiera de los dos. Por hoy día en la mañana hablaba con una consultora y me decía, pero, señora Lupita, ya tengo yo hartos perfumes. Sí, de repente, bueno, no para tu uso, pero lo puedes tener para un regalito. Quedas súper bien con un regalito. O véndanlo, pues, chicas, ¿no? Si el Essential Oat, por ejemplo, cuesta, creo que está en 130, 140, ya véndanlo en 80 soles, chicas. Igual están dando un buen precio y es un regalito. Entonces, ya ustedes están teniendo también una ganancia. A ver, las quiero por ahí leer. Me dice, en el repique podemos seguir pidiendo los regalos. Sí, claro. Cuando ustedes hagan el repique o a partir del día 8, ustedes pueden seguir pidiendo estuches. Por eso es que yo les digo, este ciclo tenemos que pasar 2 pedidos. Todas tenemos que pasar mínimo 2 pedidos. Aunque sea pedidos chicos, pero porque nos vamos a ganar, no podemos perder esta fragancia, ¿ya? Entonces, pasemos ahora, aunque sea un pedido chiquitito, hasta el día lunes y a partir del día martes pasamos nuestro repique y nos está llegando este regalo, ¿no? Y Anesita me dice, está buenísimo. Ah, Patisita Vázquez dice, si tienes el perfume rífalo, sortealo, claro. Eso está. Bueno, ya si no lo quieres sortear, arrífalo y ahí vas a sacar más platita, ¿no? O véndelo a un precio más económico. Marisol Madujano me hizo que ya hice su pedido de estuches. Fiorelita Pacheco también me dice, yo quiero un kayak más. Me encantó. Le gusta kayak aventura también. Cualquiera de los dos es bueno, ¿no? Este, Patricia Céspedes me dice que vendiendo natura va a conseguir su sueño. Muy bien. El esencial está a 159 y el kayak está a 119, ¿no? Ahí, gracias, Jenny, por la aclaración. Entonces, consejo, ¿qué pedirían ustedes si pasan su repique? Definitivamente el que cuesta tiene mayor valor, ¿no? Entonces, yo creo que la gran mayoría va a pedir el esencial oat. Ojo que estas 2 fragancias son hasta agotar stock. Entonces, si vamos a pasar el repique el último día del ciclo, es probable que ya no encontramos el esencial oat. Vamos a tener el kayak aventura, ¿no? Entonces, chicas, rapidito pasemos nuestro repique para obtener ese senso. Dice Nelita, Lupe, si paso pedido el lunes, ¿cuándo me llegaría al domicilio? Si pasas el lunes, Nelita, te está llegando el día miércoles. Yanecita me dice, ya recibí mi raspa y gana. Oh, qué bien, ¿no? Ya quiero que sea martes, Rocío. Seguro que ya pasó su pedido de estuches y quiere pasar su repique con el resto de la revista. Sí, pues, muchas están esperando el martes para pasar toda la de la revista. ¿Por qué? Porque si pasamos el día de hoy productos de la revista, esos productos no van a sumar para la franja, ¿ya? Sí, algunas personas se está pasando. ¿Por qué? Porque me dicen, tengo pedido y tengo que entregar. Si tienes pedido y tienes que entregar, caballeros, no más, hay que pedir. Pero si no, espérate un poquito. Espera un poquito si tienes pedidos de la revista y lo pasas recién el día martes, ¿no? Jessica me dice, sí, Laurita, puedes seguir pidiendo estuches, lo que quede en esto, ¿ya? Listo, chicas, entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Qué más dice? Miren, el kit o pedido fácil que hablaba Carmencita. Este es un golazo y este kit va a sumar puntos para la franja de los 7 días. 40 puntos, chicas. ¿Y qué viene? Viene el regalo kayak, viene el regalo de ecos y el regalo todo día. Todos estos, si tú lo compras por separado, va a sumar 208 soles, pero si lo compras con solo el código 2127, lo vas a comprar a 193.40. Y de ahí le aplicas tu descuento de consultor, ¿ya? Entonces, resulta este kit tu pedido fácil. Y lo más importante es que nuevamente les vuelvo a repetir que este kit suma para la franja de los 7 primeros días. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos la Navidad Natura. Dice, conecta la Navidad Natura el ciclo 16 y ciclo 17. ¿Qué es la campaña Conecta? Es para todas aquellas que están recomendando a alguna amiga, algún familiar para que quiera vender también Natura. Esa persona que tú recomiendas pasa pedido y paga y tú puedes elegir cualquiera de estos regalos en tu siguiente pedido, ¿no? Acá tenemos varias opciones de la campaña Conecta. ¿Qué más tenemos esta campaña? A ver, vamos a ver. Oh, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, por primera vez en la historia de Natura, ¿qué vamos a tener? El Raspa y Gana, Navidad Natura. Todas ganan, chicas. Todas van a ganar porque a todas les va a llegar en su caja de pedido. Así ustedes hagan 2, 3, 4 pedidos en el ciclo. En cada caja les va a llegar un Raspa y Gana, ¿ya? ¿Y qué tiene eso Raspa y Gana? Vamos a ver, todos los pedidos de los ciclos 16 y 17 vienen con Raspa y Gana y todos van a tener premio. Vamos a ver este videíto, a ver, ojalá que se escuche. ¿Qué pasó? Ay, lo corté, lo corté, lo corté. Uy, lo corté, lo corté. Gracias. 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 ¿Qué pasa para el repique? ¿Es necesario pagar el primer pedido ingresado? No, Carmencita. Depende de tu línea de crédito. Si tú tienes la línea de crédito, es conforme a la cantidad de pedidos que has tenido desde que ingresaste a Natura. Y según también tus pagos, tu línea de crédito, si tú has sido puntual con tus pagos, tu línea de crédito va aumentando cada vez. ¿Ya? Entonces, si tú tienes una línea de crédito grande, entonces sí puedes pasar pedidos sin haber pagado el anterior, siempre y cuando tu pedido no se haya vencido. Si tu pedido se ha vencido, sí, no vas a poder pasar un segundo pedido. Pero si el pedido no se venció y tú tienes línea de crédito, puedes seguir pasando pedido. Jocelyn, oye, Claudia me dice, ¿asume el kit para los pedidos de estuches de Navidad? Sí, Vicky. Sí suma el kit. Sí suma. ¿Ya? ¿Se puede volver a pedir otro combo fácil? Me dice Carmencita. Sí, sí se puede volver a pedir. Súper regaladas está esta. Ah, no. Eli me dice que solamente es un combo fácil por consultora. Oh, oh. Ya. Voy a chequear bien. Bueno, quizás Eli que está más al pendiente. Yo estoy más al pendiente de otras cosas. Eli que está más al pendiente de lo que es la consultoría y todo. Si te dice que no es uno por consultora, igual lo voy a chequear. Los descuentos son adicionales. Los descuentos son adicionales a los descuentos. No te entiendo mucho, Rosita. A ver. Ah, no. Rosita Lien que dice que es uno por consultora. Sí, chicas. Sorry, sorry. El combo fácil es solamente uno por consultor. ¿Ya? Por aquí voy a leer algunos comentarios. Me dice, ¿por cuánto puntaje debo hacer para ganar el raspa y gana? Me pregunta Patti Cepeda. El raspa y gana es por cualquier caja de pedidos. Si tú haces un pedido de 40 puntos, te está llegando tu raspa y gana, ¿no? A partir del pedido mínimo de 40 puntos, ya te está llegando tu raspa y gana. Si haces dos, tres pedidos, te está llegando dos o tres raspa y gana. Por cada pedido te está llegando un raspa y gana, ¿ya? Sí, Jenny también me dice, ya aclarado, chicas, es uno solo por consultora lo que es el combo fácil. Ya, muchas gracias, chicas, por apoyar. Ya dice uno por consultora. Sí, ya, chicas. Entonces, pasamos a la siguiente. Uy, esto ya lo hemos visto. Lo voy a pasar. Esta Navidad renueva tu hogar. Ahí está justo lo del raspa y gana. Todos vienen con premio. Cientos de artefactos y productos para tu hogar. Uno puede ser tuyo y, además, hasta 50% de descuento regalado. También tenemos 15 pasajes dobles a nivel nacional. O sea, que para todas las que hemos soñado en viajar al norte a ver a tu familia, o en mi caso, que me voy a ir a Arequipa a ver a mi familia, lo bueno es que podemos ir con nuestro esposo, con nuestro hijo, con quien deseamos. Son 15 pasajes dobles, ¿ya? Y esto lo vamos a obtener, el sorteo va a ser al cierre del ciclo 17. Y es por cada franja, a partir de los 120 puntos. Ojo, que es a partir del segundo pedido. Y a partir de los 120 puntos vamos a tener una opción. 162 opciones, 354 opciones. A más puntos, más posibilidades para ganar. ¿Ya, chicas? Y otra cosa, chicas, esto también es súper importante. Miren, pago puntual. Si tú pagas puntual tu boleta del ciclo 15 y o ciclo 16, participas del sorteo de las gift card de 20 soles. Y va a haber una ganadora por sector. O sea, una de ustedes, chicas, se va a poder ganar la gift card de 200 soles. Si tú pagas tu boleta hasta la fecha de vencimiento, vas a tener una opción. Pero si pagas tu boleta 7 días antes de la fecha de vencimiento, vas a tener 5 opciones. Y si pagas 7 días antes del vencimiento, tanto en el ciclo 15 como en el ciclo 16, si pagas en el ciclo 15 tuviste 5 opciones. En el 16 tienes otras 5 opciones. Adicional a ello, Natura te va a dar 20 opciones más. O sea, que vas a tener 30 opciones para la gift card de los 200 soles. Y se queda una gift card en el sector. Eso está buenazo, chicas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener las gift card. Y otra cosa también, no solamente vamos a tener sorteo, sino si esta boleta del ciclo 16 tú pagas 7 días antes del vencimiento, en el ciclo 18 vas a tener cualquiera de estos 2 productos de regalo. O una crema nutritiva de cereza y avellana de 200 mililitros o una cajita de jabones. Entonces, chicas, si ustedes, por ejemplo, en este ciclo 16, ustedes hacen 4 pedidos, 4 pedidos, porque hay personas que van a pasar 4 pedidos. Ustedes dicen, no, pero sí hay muchas. Hay muchas que ya han pasado 2 pedidos, ya tienen 2 raspa y gana. Pasan 4 pedidos y esos pedidos lo pagan 7 días antes de la fecha de vencimiento. En cada, les va a llegar por cada pedido cualquiera de estos 2 regalos. Está súper, chicas. Ojo que también para esto han debido haber pagado sus boletas anteriores, ¿ya? No, porque por ahí Ogonas me dice, sí, señora Lupita, pero yo todavía debo la boleta del ciclo 15. Voy a pagar la del 16 y dejo la del 15 pendiente. No, ahí sí no. Ahí no, no, no vale. Esto va a valer porque tienes que pagar en forma correlativa, ¿ya? Pero si tú pagas 7 días antes, vas a tener cualquiera de estos 2 productos de regalo. Encima que te vas a llevar tu gift card, te puedes llevar este producto de regalo. A ver, las voy a leer un ratito por ahí, dice, ¿qué me dice? Eh, Janecita dice que ya le llegó el raspa y gana y le llegó con el 50% de descuento en producto. Súper. Por 120 puntos entre ciclo 16 y 17. No le entiendo a Laura. Seguro que por ahí hay algún comentario que no lo leí. Nelly dice, Lupe, con respecto a las opciones para el viaje, los puntos se suman de la campaña, de las 2 campañas 16 y 17. No. No, Nelita. Es independiente, ¿ya? Para las opciones para el sorteo de los pasajes, es a partir de los 120 puntos en el segundo pedido del ciclo 16. Ahí vas a tener opción. No es que se suma la campaña 16 y 17, ¿ya? A ver, ¿qué más? No veo por ahí más comentarios. De repente voy a llegar a los anteriores. Ahí, no, no veo más comentarios. Acá Claudia Carlin me dice, y si no paso este mes, ¿qué pasa? Pierdo todo, es que no tengo pedido. No, Claudita, no puedes decir eso. ¿Cómo puedes decir que no tienes pedido? No tienes pedido ahorita, pero hasta el día 5 de noviembre, que es el cierre, vas a tener mucho pedido, porque es la campaña de Navidad. Si por ahí no tienes pedido, empieza a repartir tus revistas, no a compartir. Comparte a nivel de tu WhatsApp. Tenemos las revistas en PDF. Compártelas. O postea. Yo sé que tú eres una persona joven, Claudia. Posté en el Facebook. Ahí tienes varios videos. Posté y vas a ver que vas a tener muchos pedidos. Yo el otro día conversaba con una consultora que me decía, ¿vas a pasar pedido? No, señora Lupita, no tengo pedido, no tengo nada. Le digo, pero ¿cómo no vas a tener pedido? Yo te veo mucho en el Facebook. Posté en el Facebook. Llegó a la segunda franja, me dice, de verdad, posteé algunos descuentos y en un ratito tuve este pedido. Así es que no, no podemos decir que no vamos a tener pedido. Sí vamos a tener pedido. ¿Qué me dice Miriam Kake? Yo tampoco qué. Pati Básquez, pídete los fijos que de hecho saben que los vas a vender. Eso es cierto. Gracias, Pati, por ese consejo. Si no tienes pedido, pídete imperdibles, porque los imperdibles los vas a vender. De todas maneras, lo vendes por separado y ahí, de hecho. Los puntajes de estuches no se suman para los puntajes de los 120 puntos, no, Rosita. Ah, si haces estuches, sí, a partir del día 8, más de 120 puntos, sí van a sumar para los pasajes. Sí, sí es cierto. ¿Ya? Ahí está, Patisita, dice, desmiembra los kits navideños y los vende por separado. Tere dice, Lupe, ¿se nota que hay morosidad en los pagos de las boletas o facturas? La verdad, Tere, no, pero estamos previniendo a que no haya morosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que a veces en Navidad la gran mayoría empieza a vender, perdón, a comprar, se estoquea y a veces aumenta la morosidad. Y una manera de prevenir, porque ya lo hemos visto en años anteriores, es que estamos lanzando estas, estos, este, ¿cómo se llama? Estos sorteos y estos regalitos. ¿Ya? No se ve por, no se me ve, por favor, me puede enviar el video. Y haga bichero, no te preocupes. Este, Jenny está ahí, seguro que Jenny ahorita te está, ya te está enviando. Bueno, Nelly Cueva también dice que LinkedIn es una buena red social, te promocionarás sola hasta con videos. Y es cierto, por todas nuestras redes sociales, ahora, chicas, todo se vende por las redes sociales, ¿no? Entonces, posteemos ahí y vamos a vender. Ya, chicas, y aparte de todo eso, miren, después de todo eso, tenemos raspa y gana, tenemos sorteos de pasajes, tenemos descuentos exclusivos, tenemos pago la gift card por puntualidad, tenemos también estos regalitos de, este, de Navidad. Hemos tenido estos regalitos por punto pago. Hemos tenido también, tenemos rega, hemos tenido sorteo de las bicicletas. Y miren también lo que tenemos, chicas, tenemos un sorteo de solamente exclusivo. Oh, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? Ahí está, un sorteo exclusivo para ustedes, chicas. Este sorteo es de parte de su gerenta y de las líderes también que están apoyando. Y vamos a sortear dos freidoras al aire. No sé si ustedes la tienen, pero la freidora al aire, chicas, es lo máximo. Y dos hornos microondas. Por ahí ustedes me van a decir, yo ya tengo horno a microondas. Sí, pero siempre necesitamos, hay que renovar nuestro horno a microondas, ¿ya? Entonces, solamente para el sector amistad, es dos freidoras al aire y dos hornos microondas. Entonces, pasa tu pedido en el ciclo 16 hasta el martes 3 de noviembre, todas ustedes que ya se han conectado el día de hoy entran al sorteo, ¿ya? Entonces, hasta el día 3 de noviembre, por ahí me van a decir, yo ya pasé pedido y voy a pasar repique, dos opciones. Voy a pasar dos repiques, tres opciones. Ya, chicas, se va a sortear uno de estos artefactos por cada grupo de líder, ¿ya? Primero, como son dos freidoras y dos hornos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a sortear entre las cuatro líderes, Jenny, Eli, Vero y Jessica. Vamos a sortear entre ellas cuatro a ver a quiénes les tocan las freidoras, ¿no? Por ejemplo, le tocó la freidora a Jenny y a Eli. Entonces, entre todas las que pasan pedido del grupo de Jenny, vamos a hacer el sorteo de la freidora. Vero y Jessica les tocó el horno microondas. Entre todas las que pasaron pedido del grupo de Jessica horno microondas, se lleva su horno microondas. Ya, chicas, entonces, este es nuestro sorteo organizado por el sector. Yo creo que está muy lindo. Las freidoras al aire son buenas y el horno microondas también, ¿ya? Y suerte, suerte. Por ahí las líderes me decían, ay, pero de repente mi grupo va a querer esto, va a querer otro. Suerte, suerte. Te tocó horno microondas, te tocó horno microondas, ¿ya? Entonces, todas me dicen, ojalá gane con fe, mucha suerte para todas. Ya Claudia Rubiño me dice, ya tiene dos opciones porque ya pasó su pedido y su repique. Perfecto. Y si vuelves a pasar otra opción hasta el martes 3 de noviembre, vas a tener otra opción. ¿Cuándo lo vamos a realizar el sorteo? El sorteo lo vamos a realizar el día del encuentro del ciclo 17. Ustedes van a ser acá mis notarios. Nosotros tenemos, virtualmente se maneja un programa que es sorteados. Y en sorteados vamos a hacer ahí nuestro sorteo en vivo para las ganadoras de la freidora y del horno microondas. Solamente son dos condiciones. Pasar pedido hasta el día martes 3 de noviembre y conectarse al momento virtual. Todos ustedes ya se han conectado. Si por ahí ustedes tienen a su prima que también es consultora y no se ha conectado, no importa. Se puede verlo porque este momento virtual está siendo grabado. Puede verlo y también va a participar del sorteo. Angélica Polar me dice, yo quiero la freidora. Chicas, creo que todas quieren la freidora. A ver, quiero escuchar sus comentarios, chicas, porque les soy sincera. Como ha venido ahora el ciber, entonces yo he aprovechado y ya he comprado las freidoras, que era lo que más se acababa. Pero por ahí también escuché comentarios de mis líderes. Me decían que también el horno microondas es de utilidad. Pero las freidoras ya están compradas. Falta comprar los hornos microondas. A ver, quiero escuchar comentarios, comentarios. Ah, no, Pati, me dice quién es el microondas. Ya, freidora, freidora. A ver, vamos a ver. Si no, para nuestro próximo sorteo podemos hacer también freidoras con horno microondas. ¿Ya? La freidora. Yo también, por favor, María Esther Diopla. Sí, es cuestión de tener suerte. Con fe, con fe, vamos a salir. Vamos a hacer. ¿Ya? La freidora, la freidora. Sí, chicas. Yo les soy sincera. Yo utilizo la freidora. Uf. Ya, no quiero hablar de la freidora porque más voy a parecer vendedora de la freidora que de natura. Pero para mí es lo máximo. Es lo máximo. No saben mi chicharrón de chancho. Qué rico que me sale en la freidora. Yo soy arequipeña. Arequipeña, pues, rocoto relleno y chicharrón de chancho. Y yo soy de buen apetito. Se nota, pues, ¿no? Y yo sí sé, y yo, y en el, ¿qué se llama? En la freidora sale espectacular sin una gota de aceite. Mi pancito, mi pancito. Yo compro el pan congelado porque no tengo tiempo para ir a comprar todos los días el pan. Entonces compro el pan congelado y todas las mañanas yo caliento mi pan en mi freidora. Y no saben, sale pancito pero recién salido del horno. Sí, ahí veo que están por ahí microondas y freidora. Y Vicky Quiñona me dice, no habrá canastas. Ah, no, Vicky. Todavía. Esto es en la campaña del ciclo 16. Vamos a ver qué viene en el ciclo 17. En el ciclo 17 puede venir canasta, puede venir pavo. Vamos a ver. Todo depende de cómo lleguemos a este ciclo, ¿no? Si no gano la freidora, me envías el chanchito, Carmencita. Así para que mi chicharrón de chancho en la freidora es buenazo. Ya, chicas. Entonces, yo creo que está buenazo este sorteo. Y, este, entonces a pasar pedido todas hasta antes del martes 3 de noviembre. Si queremos tener más, más opciones, hay que pasar más pedido. Ya, chicas. Listo. Ya terminando nuestro encuentro, dice, beneficio exclusivo para platino, zafiro y diamante. No pierdas siempre tu oportunidad para viajar a Cartagena, chicas. La convención a Cartagena, donde va a haber 100 ganadoras. Las 5 mejores diamantes, aparte de ello, van a ser reconocidas con la joya exclusiva. Y, para también platino, zafiro y diamante, tenemos el destaque consultora inspiradora para aquellas que venden la categoría de creer para ver y repuestos, ¿no? Este premio va desde el ciclo 1 hasta el ciclo 18, ¿no? Y, con eso, chicas, terminamos nuestro encuentro. Vamos a celebrar. ¿Qué les ha parecido? A ver, yo las he visto por ahí, que todas quieren la freidora, por ahí el microondas. Creo que fue una muy buena elección que tuvimos entre, bueno, entre mi persona y las líderes, que fue entre el microondas y la freidora, ¿ya? Ya, chicas, entonces, a cruzar deditos y el próximo encuentro del ciclo 17 vamos a hacer el sorteo. Ah, Juanita Armas dice, yo quiero las dos. Está buena, está buena. Ya, chicas, entonces, con eso vamos terminando nuestro momento virtual del ciclo 16. No se olviden, chicas, de conectarse también el día miércoles 28, que también vamos a tener este, el miércoles 28, que también vamos a tener nuevamente otra transmisión del showroom con Adolfo Aguilar y con Mari Carmen Marín. Ahí también van a haber sorteos y también van a haber algunos descuentos especiales. Ya, chicas, de mi parte ha sido un gusto, vamos a seguir un poquito y muchos éxitos y quiero despedirme nuevamente con... Gracias. 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 Mundo más bonito, hoy más que nunca, crearemos juntos, hoy más que nunca, crearemos el mundo, hoy más que nunca, ¡Natura! Solo es el amor, más que nunca, ¡Natura! ¡Natura! ¡Mundo más bonito! ¡Mundo más bonito! ¿Qué tal, chicas? ¡Listo, chicas! ¡Lo máximo! ¡Miren, me dice Angélica! ¡Yo quiero una preidora para mi mamá! ¡Vamos con todo, chicas! Bueno, miren, miren, ya estoy entrando a la tecnología, ya estoy haciendo mis videítos, chicas, yo he dicho, me voy a volver un influencer, sé que me va a costar, me va a costar un poco, pero vamos, poco a poco tenemos que ir cambiando, ¿no? ¡Listo, chicas! ¡Navidad Natura! ¡Navidad Natura! ¡Ahí está nuestra Navidad Natura! Y ha sido un gusto, chicas, nuevamente, haber estado con ustedes, haber estado con ustedes, gracias por todo, gracias Tere, éxitos para todos, oh, se cortó su internet, pero ya cuídense mucho, chicas. Me despido también nuevamente con nuestra canción. ¡Chicas, un excelente ciclo dieciséis! Por hacer que esta Navidad de Natura sea la mejor Navidad en la historia de Natura, chicas. ¡Muchas gracias! ¡Cuídense! ¡Muchas gracias! Juntos gritando, en cada regalo está nuestro sueño de un mundo más bonito, hoy más que nunca, soñaremos juntos, hoy más que nunca, cambiamos el mundo, hoy más que nunca, Natura, el mejor regalo de la vida, es el amor, hoy más que nunca, es mi amor perfecto, en cada regalo que está nuestro sueño, sueño de un mundo más bonito, en cada regalo que está nuestro sueño, de un mundo más bonito. María. ¡Gracias! ¡Gracias!